Buenas tardes con todos, por un tema de facilidad he desactivado el micrófono para que no se crucen los audios de todos, pero entiendo que me están escuchando. Aquí en la parte derecha hay una pantalla de chats, entonces cualquier consulta que tuvieran en el momento que estamos desarrollando esta actividad, por favor lo escriben para poder responderlo inmediatamente y voy a estar pendiente del mensaje que me envíen a través del chat. Para ir al tema directamente, el tema de hoy está programado para hablar acerca del cálculo mecánico de conductores, entonces cuando nosotros desarrollamos un proyecto de línea de transmisión, transmisión, distribución, en general cualquier tipo de línea, el análisis que desarrollamos para el comportamiento mecánico de la línea está relacionado directamente con el cálculo mecánico del conductor y el cálculo mecánico del conductor depende fundamentalmente de dos temas. La característica del conductor propio, o sea, las características mecánicas del conductor, que es una información que nos entrega el fabricante y que usualmente lo tenemos que cargar al programa, o bueno, el programa ya tiene bases de datos, entonces podríamos seleccionar el tipo de conductor que tengamos que usar, dependiendo, puede ser triple AC, cobre, ACSR, cualquier tipo, cualquier material tiene características técnicas especificadas especificadas por el fabricante. Y eso lo van a encontrar aquí en las bases de datos de los programas. El otro factor que es determinante para ese cálculo son las condiciones ambientales que vamos a considerar para nuestro proyecto. Estamos diciendo las condiciones ambientales en las cuales se desarrolla nuestro proyecto. Entonces, estas condiciones ambientales son las que llamamos hipótesis o hipótesis de cálculo mecánico de conductores y esas hipótesis lo tenemos que definir de acuerdo a la ubicación de nuestro proyecto, está en función de dónde se ubica nuestro proyecto. Bueno, esto puede ser variable dependiendo de la zona, por ejemplo, en el Perú, la zona costa, la temperatura está pues en el rango de repente de 10 grados a 30 grados, dependiendo de la época, temperatura ambiente normal. Pero si hablamos de la zona altoandina, eso puede estar entre menos 20 grados a 25 grados, dependiendo de la época. Si hablamos de otras ciudades, vamos a suponer, por ejemplo, en Centroamérica, probablemente la temperatura típica oscile entre 15 grados a 40 grados, dependiendo de la época. Igual en cualquier zona de cualquier país, las condiciones ambientales pueden ser variables. Entonces, es importante que para que desarrollemos nuestro cálculo de manera adecuada, se defina bien estas condiciones ambientales. En el programa de diseño de líneas en DLTCAD, cuando hablamos de esas hipótesis, esas hipótesis se registran en esta pantalla de diseño vista de perfil, donde dice condiciones ambientales. Bueno, si es que trabajamos con varios sectores, para cada sector habría que definir. El programa maneja varias hipótesis, en este caso aparece cinco, por ejemplo, pero podrían trabajar con más hipótesis. De repente, seis hipótesis, entonces agregamos una, ya estamos trabajando con seis hipótesis, definimos el dato o la denominación de esta hipótesis, y para esta hipótesis definimos los parámetros ambientales. Un momentito, por favor, quiero ver dónde está la pantalla del chat, si me ha extraviado, de repente me están consultando. Bien, entonces, decíamos que las hipótesis las podemos generar en números, pueden ser cinco, seis, siete, y el programa tiene la capacidad de trabajar hasta con 20 hipótesis. Entonces, va a depender, en realidad, como les digo, del lugar donde desarrollamos el proyecto. Algunos países, en el caso de Perú, por ejemplo, tenemos una norma que es el Código Nacional Subministro 2011, que es el que está vigente actualmente. Este estándar, en el caso del Perú, en particular, se han definido tres zonas de acuerdo a la región, y también se han definido cuatro áreas de acuerdo a la altitud, porque aquí tenemos altitudes mayores a 4.500 metros sobre el nivel, o sea, desde cero metros, que es al nivel del mar, hasta mayores a 4.500. Entonces, se han definido cuatro áreas. Para cada área, podemos encontrar aquí este caso particular, caso de solo viento, para áreas menores de 3.000 metros. Entonces, el código nos sugiere que trabajemos con una carga, para el caso de viento, solo 94 kilómetros por hora. Y para esta condición, si es que trabajamos con solo hielo o mínima temperatura, sugiere que tomemos en cuenta cero grados. Y una condición adicional de carga, combinando hipótesis de viento con hielo, y considera, pues, una condición de viento de 50 kilómetros por hora, y una temperatura de 5 grados, como temperatura mínima. Entonces, esta es una condición ambiental sugerida para el área cero en el Código Nacional Suministro 2011. Igual, sucede para la área 1, nos da otra consideración. Pues, aquí estamos hablando de tres hipótesis. Hipótesis de solo viento, hipótesis de solo hielo o mínima temperatura, hipótesis de combinación de viento máximo y temperatura mínima. Si es que hay hielo, consideran hielo. Esta es una sugerencia que también lo van a encontrar en el MESC, el Código Americano, donde hablan de tres condiciones de carga. Solo viento, solo hielo, y condición de combinación de viento y mínima temperatura. Entonces, tres hipótesis de carga. Además de estas tres hipótesis de carga, hay que tomar en cuenta que va a haber una condición de máxima temperatura. Esa condición de máxima temperatura va a depender también de dónde estamos trabajando. Si nos vamos, por ejemplo, a México, probablemente las máximas temperaturas estén en el rango de 40 grados, dependiendo de la zona, ambientales, en temperatura máxima ambiente. Sin embargo, a eso hay que agregarle la temperatura que se origina por transmisión en el conductor mismo. O sea, la temperatura del conductor por efecto de la máxima transmisión o la máxima demanda que tiene en esa condición ambiental. Si nos vamos a las zonas altoandinas, digamos a la zona de los Andes, que sería Perú, Ecuador, Chile, Argentina, en la zona altoandina, pues la máxima temperatura probablemente llegue a 25 grados cuando hay plena radiación solar. Y a eso habría que agregarle la máxima temperatura que se produce por efecto de la transmisión a máxima demanda en la línea. Entonces, estas son las condiciones de carga normales, pero si yo quiero hablar ya de la máxima temperatura por transmisión en la línea, tendríamos que tomar en cuenta ese tema. Entonces, esa temperatura máxima se calcula tomando en cuenta algunos estándares. En el caso de esta herramienta, hay una opción de cálculo de Ampacity. Aquí lo pueden encontrar en cálculos en Ampacity. Esto utiliza el estándar IEEE 738 para este cálculo. Entonces, por ejemplo, y aquí hoy voy a calcular para un conductor de 304, de una sección de 304, triple AC. Tengo que tomar en cuenta la tensión máxima de la línea. Supongamos que nuestra línea sea de 138 kilovatios. Una potencia de transmisión, vamos a suponer, de 30 megavatios. En una atmósfera claro, ubicado en el semisferio sur, respecto a la línea ecuatorial, digamos a 12 grados latitud sur, a una altitud de 3.500 metros sobre el límite del mar. La fecha, esto es relativo, podríamos trabajar en el 2020. Bueno, lo que importa fundamentalmente aquí es el mes, o sea, la fecha del año en la que estamos trabajando. Digamos que estamos en julio, 25. Entonces, para esta condición, a 30 grados de temperatura ambiente, asumiendo que estamos transmitiendo 30 megavatios a 138 kilovoltios con un conductor de 300 milímetros de sección triple AC, tendríamos una temperatura máxima del conductor de 43 grados. Entonces, quedaría en nuestra decisión si trabajamos para la máxima fecha con 43 o 44 o 45. Yo sugeriría, por ejemplo, 45 para tener un margen. Sin embargo, si mi temperatura ambiente es mayor, digamos que es 40 grados, y estoy a 1.500 metros sobre el nivel del mar, la temperatura del conductor es distinta. Resulta 51 grados. Considerando que transmitimos 30 megavatios a 138 kilovoltios. Entonces, ya la temperatura del conductor sería 50 calculados, o sea, 51, y quedaría en nuestra decisión si trabajamos a 51 o 52. Yo sugeriría 52 por un margen de seguridad. Esta es la manera como se determina la máxima temperatura que debemos tomar en cuenta para el cálculo del conductor. Y este valor registramos en la hipótesis en esta hipótesis, en la hipótesis de máxima fecha. Para este caso, la hipótesis de máxima fecha está siendo definida como la hipótesis 4. Bien, entonces, aquí, donde dice temperatura, tendríamos que definir ese valor. 45 o 52, dependiendo de nuestro proyecto. 52 grados, por ejemplo. Ese cálculo que acabo de mostrarles se ha desarrollado asumiendo que trabajamos o diseñamos una línea de transmisión de 138 kilovoltios con una máxima demanda o máxima potencia de diseño de la línea de 30 megavatios, conductor 300 milímetros de sección. ¿Qué pasa si vamos ahora a otro caso? Vamos a hacer el mismo cálculo, pero ya no para una línea de 138 kilovoltios, sino una línea de distribución de 23 kilovoltios. Podría ser 22, 23, 24, porque nominalmente, por ejemplo, en Ecuador, en Colombia, trabajamos con 22 kilovoltios. En Perú, trabajamos con 23 kilovoltios. Algunos países trabajan 24 kilovoltios con una línea de distribución nominal. Eso va a depender de dónde estemos desarrollando. Ya, entonces, 23 kilovoltios y una línea, pues, de esta dimensión usualmente no tiene capacidad para transmitir grandes potencias. Podría ser, de repente, hasta un megavatio. Consideramos un megavatio y el conductor ya no es, pues, 300 milímetros. Podría ser 35 o 1595. Trabajamos con 35 milímetros. Triple AC, 35 milímetros. Igual, en las mismas condiciones, temperatura ambiente 30, altitud, vamos a trabajar igual 3.500 metros sobre el nivel del mar, 12 grados latitud sur, o puede ser latitud norte. Recuerden, latitud sur se refiere, está referido a la línea ecuatorial. La línea ecuatorial cruza por el Ecuador. Entonces, los países que estamos debajo de la línea ecuatorial, Perú, Ecuador, perdón, parte de Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, parte de Brasil, utilizamos esta condición. Los países que están al norte de la línea ecuatorial, o sea, parte de Ecuador, Colombia, Centroamérica, en general, México, todos los países hacia el norte, utilizan, pues, están en el hemisferio norte. Entonces, hay que definir este valor considerando el hemisferio norte. Bueno, calculando con esta condición para este conductor, tengo una temperatura de 38 grados para este conductor. Asumiendo que trabajo con temperatura máxima de 30 grados, temperatura máxima ambiente. Si estoy en la zona altoandina, 25 grados, 33 grados la temperatura máxima del conductor. Ahora, si trabajamos en proyectos de electrificación rural, que es usual en muchos países, electrificación rural significa, pues, que estamos desarrollando una línea de distribución para alimentar zonas rurales donde las demandas son básicamente por consumo doméstico y sabemos que el consumo doméstico tiene máxima demanda en horas de la tarde, en horas de la noche y no tanto en el día cuando hay máxima radiación solar entonces en este caso el cálculo no necesariamente lo tenemos que hacer a máxima radiación solar porque la máxima demanda no se produce en esa condición ambiente sino más bien en la noche. Entonces, podríamos trabajar acá digamos con 15 grados o 10 grados que es incluso sería menor como temperatura para esas condiciones de máxima demanda. En esas condiciones la temperatura del conductor resulta menor que la temperatura ambiente y eso puede suceder y usualmente sucede en proyectos de electrificación rural no tanto en zonas urbanas donde o digamos en proyectos privados tipo empresas mineras o si llevamos una línea desde una pequeña central y tenemos que llevar el 23 KB o 34 KB transportamos desde una central y lo llevamos a una subestación entonces ahí sí la máxima demanda puede ser en cualquier momento entonces hay que calcular a la máxima radiación solar pero este caso que estoy comentando es el caso particular que nuestro proyecto es para una zona rural donde la carga son básicamente por consumo doméstico de zonas rurales entonces la máxima demanda ahí se produce en horas de la noche por lo tanto la temperatura ambiente que tendríamos que considerar para el cálculo de la máxima temperatura del conductor corresponde a temperaturas nocturnas o sea temperaturas bajas entonces resulta que la temperatura del conductor es menor a 10 grados ¿qué hacemos cuando sucede esto para la temperatura máxima en nuestro cálculo? pues lo lógico hay que tomar en cuenta la máxima temperatura ambiente o sea 25 grados o 30 grados que es la temperatura máxima ambiente que sería un caso con mayor holgura entonces en este caso particular volviendo a las hipótesis nuestra temperatura para la máxima flecha ya no sería 52 sino de repente 25 o 30 grados dependiendo de la máxima temperatura que se produce en el día temperatura máxima ambiente bueno entonces esas son consideraciones muy importantes que hay que tomar en cuenta para el cálculo mecánico del conductor porque el resultado que tengamos de las flechas de nuestro diseño son resultados del cálculo mecánico y ese resultado depende de las condiciones ambientales y de las hipótesis que planteamos ¿no? aquí hay una pregunta que me hace Juan me dice ¿las hipótesis vienen establecidas en el programa también? bueno hay algunas hipótesis que vienen establecidas por ejemplo hay algunas empresas de distribución eléctrica que trabajan en ciertas zonas ya definidas ciertas zonas ambientales definidas en el caso de Lima por ejemplo Luz del Sur del Norte trabajan básicamente en la zona de Lima entonces ahí las condiciones ambientales están definidas no hay mayor variación entonces ahí las hipótesis las podemos cargar en el programa y ya vienen definidas o por ejemplo el caso particular en Colombia de Electricaribe y algunas otras empresas de distribución que ya tienen definidas las zonas ambientales y ya tienen definidas las condiciones ambientales y no van a variar para el diseño entonces en ese caso las hipótesis pueden venir predefinidas las podemos definir y guardar y ya quedan predefinidos en el programa pero si yo voy a hacer proyectos en lugares variables donde no sé cuál es la condición ambiental lo ideal y lo lógico es que defina antes de diseñar mi proyecto aquí las condiciones ambientales ahora para el cálculo que hagamos para el cálculo mecánico de conductores o sea para el resultado que vamos a obtener tenemos que aplicar ecuaciones matemáticas estábamos hablando de que para el cálculo mecánico de conductores necesitamos datos técnicos primero del conductor esto es un dato típico del conductor datos mecánicos que nos entrega un fabricante y eso depende del tipo de material todos los tipos de conductores son utilizados que son utilizados en proyectos de líneas tienen características técnicas distintas me dicen esa información nos van a pasar bueno en el DLT demo hay varios conductores que vienen como ejemplo con sus datos técnicos en el DLTCAT en general ya sea en el Full o en el Light viene una amplia base de datos de conductores en distintos materiales en placer la CSR pero en general estos datos son información que uno puede conseguir como datos técnicos de los fabricantes en cualquier catálogo que encuentre esta información pero bueno en la base de datos del programa viene almacenada mucha información de distintos tipos de conductores entonces una información necesaria para el cálculo mecánico del conductor son los datos técnicos del conductor fundamentalmente estamos hablando de estos datos en la sección diámetro peso unitario el tiro de ruptura modo de elasticidad coeficiente de hidratación todos estos datos son importantes son necesarios cuando desarrollamos el cálculo mecánico del conductor luego la otra información que es necesaria que el otro dato que es importante imprescindible es las condiciones ambientales o sea las hipótesis que tenemos que plantear para el proyecto entonces en un proyecto podríamos plantear cuatro hipótesis cinco hipótesis seis hipótesis como hemos estado mostrando en el DLTCAT usualmente lo mínimo que tendríamos que tomar en cuenta para cualquier proyecto o lo mínimo que tendríamos que considerar son cuatro hipótesis porque en todo proyecto en todo lugar siempre va a existir una condición de máximo viento puede ocurrir en distintos tiempos pero va a existir una condición de máxima condición de viento también va a existir una condición de mínima temperatura este valor puede ser variable lo que pueden lo que ven en la pantalla es un ejemplo no es un valor que ya sea tácito que tengamos que emplear en todos los proyectos es un caso típico es un ejemplo cada país cada zona tiene distintas condiciones ambientales entonces aquí por ejemplo cuando digo menos 10 grados esto probablemente ocurre en algún lugar en la zona altoandina pero en la zona costa eso no va a ocurrir en el caso de Perú tampoco va a ocurrir eso en Colombia en Colombia normalmente las temperaturas son relativamente más altas en general en todo Colombia en Ecuador probablemente en algunas partes en la altoandina se produce esto si hablamos de Panamá Centroamérica México en general esto no existe las temperaturas ambientes normalmente ahí son superiores a 10 grados o 15 grados y pueden llegar a 35 o 40 grados entonces estos valores como les decía hace un momento lo tenemos que definir en función a donde estamos desarrollando nuestro proyecto ahora puede ser como el caso particular de algunas empresas eléctricas de distribución en Colombia hay varias empresas de distribución que trabajan en una zona específica donde ya tienen definidas las condiciones ambientales incluso para la zona urbana y la zona rural entonces podríamos definir las condiciones ambientales guardarlas en el programa porque aquí uno puede definir aquí digamos yo defino las condiciones ambientales del ETCAT puedo crear todos los que quiero y guardo aquí y digo guardar como pues digo hipótesis vamos a suponer en el Tolima yo lo guardé y esto queda guardado en el software y cuando haga mi proyecto simplemente recupero esa hipótesis y ya todas las condiciones ambientales están definidas no tengo que volver a hacerlo solo lo aplico al proyecto pues de esa manera puedo definir las hipótesis una sola vez y queda guardado dependiendo de donde hago mi trabajo si es que lo tengo definido acá hay una pregunta que me dicen ¿cómo se define el EBDIS-3? bien en este caso para el caso del software el EDS o el EBDIS-3 se define en la hipótesis 1 esa es una de las condiciones que hay que tomar en cuenta en este programa entonces la hipótesis 1 es la que se define como el EBDIS-3 EDS bien ¿qué significa esto? significa la condición en la cual hacemos el tendido del conductor y cuando hacemos el tendido del conductor o sea la puesta en flecha después de colocar las estructuras tenemos que poner la puesta en flecha y el momento en que hacemos el engrapado tenemos que dejar el conductor a una tensión entonces en muchos países esa tensión de tendido se define en condiciones de fuerza digamos 400 N 600 600 400 kilos 600 kilos 800 kilos dependiendo del conductor algunos tienen normativas que le definen cuál es la tensión mecánica que deben aplicar en el momento del tendido en el caso del programa esa tensión se expresa como un porcentaje de tir como un porcentaje del tiro de rotura del conductor es una práctica común esto de expresarlo como un porcentaje de tiro de rotura del conductor por ejemplo si hablamos nosotros aquí de nuestro ejemplo en este caso tenemos un conductor de 35 el esfuerzo de rotura o tiro de rotura es 1110 kilos o sea se rompe 1110 kilos si hablamos de un conductor de 304 son 9300 kilos entonces definimos en función a este tiro cuando digo 18% o 20% estaría diciendo que aplico 20% de 1100 que seguramente será más o menos 200 kilos y algo si digo 20% de 9300 estamos hablando de más o menos de 1800 kilos de esfuerzo tendido entonces eso es lo que se define aquí en el programa en la hipótesis 1 pero hay que definir como porcentaje del tiro de rotura es el equivalente en todo caso este valor del 18% o 20% o sea cuánto es el tiro que debo aplicar usualmente es una práctica un valor típico diría yo y recomendado por el CIGRE los esfuerzos detendidos están en el rango del 18% o sea yo aplico 18% de esfuerzo tendido como valor típico usualmente se aplica esto para conductores de líneas de distribución de sección hasta 95 milímetros incluso 120 milímetros o más pero si tengo conductores de 300 milímetros o 400 milímetros de sección conductores ya de mayor sección de repente no es suficiente porque por el propio peso se cae más y necesito aplicar mayor tiro entonces ¿cuál es el valor adecuado? aquí incluso hay una consulta ¿cuál es el valor adecuado del tiro que debo aplicar a un conductor? como les decía el valor típico es 18% pero el valor más adecuado va a depender un poco del requerimiento del proyecto por ejemplo en este proyecto si ustedes ven este es un proyecto que está ya desarrollado está distribuido si yo le aplico un esfuerzo de tendido del 20% la flecha del conductor va a aumentar o sea el resultado final para la flecha máxima el conductor va a estar más arriba sin embargo va a aumentar los tiros en los extremos entonces va a aumentar los tiros en los extremos y eso va a originar un efecto hay una pregunta que me están haciendo lo voy a ir explicando mientras vamos hablando aquí pues este va a originar tiros en los extremos si nosotros observamos los tiros en los extremos acá está llegando al 17% en máxima flecha en mínima temperatura estamos llegando al 20% en viento estamos llegando al 24% en los extremos y en vanos pequeños estamos llegando al 25% entonces si sigo aumentando la tensión inicial digamos pongo a 24% la tensión en los extremos va a aumentar mucho más va a aumentar mucho más y eso va a originar mayor carga en las estructuras entonces me va a obligar a utilizar estructuras más pesadas o sea voy a mejorar la flecha la distancia mínima pero me va a obligar a utilizar estructuras más pesadas y va a ser más costoso el proyecto si hablamos de torres de celosía eso va a originar que necesite mayor carga sobre las torres de celosía por lo tanto voy a necesitar torres más pesadas entonces voy a encarecer el proyecto entonces tendría que reducir un poco en los tiros en los extremos en el pendido digamos bajo el 16% pero eso ya me va a originar otros problemas aquí por ejemplo yo bajé al 16% en la condición de flecha máxima de repente ya no cumplo la distancia mínima en varios puntos si bajo aún más voy a bajar aún más el tiro de tendido digamos que voy a poner al 12% exagerando un poco entonces mi conductor cae cae demasiado ya no cumple con la distancia mínima y además eso va a hacer que sea más más factible de que por efecto del viento el conductor se desplace en general claro cuando hay mayor esfuerzo también el conductor se entiende a vibrar por el efecto del viento más rápido entonces la recomendación típica que hacía el CIGRE es por esa razón que tomemos un valor típico de 18 y vamos variando en función al requerimiento del proyecto aquí por ejemplo dejarlo al valor que hemos considerado de 16% o sea acá el envío de 12% perdón no me conviene porque en la condición de máxima flecha el conductor se cae y ya no cumple con las distancias mínimas y además voy a tener pues mayor problema de repente de vibración porque está mucho lo que yo diría es que el esfuerzo o la atención más recomendada va a depender en función del requerimiento del proyecto aquí voy a poner por ejemplo 16% 16% podría ser aceptable para este proyecto porque estoy trabajando en una zona alta donde la tensión va a aumentar cuando haya mínima temperatura y este caso particular donde tengo problema de incumplimiento de distancia mínima lo podría resolver simplemente desplazando la estructura con lo cual no encarezco el proyecto simplemente reubico la estructura a un punto más adecuado y cumplamos con la distancia mínima y tengo tiros no muy fuertes en los extremos los tiros aquí en máxima flecha por el máximo máximo viento están llegando al 18 11% 13% 19% no es mucho y eso va a hacer que haya menor esfuerzo en las estructuras con lo cual voy a poder trabajar probablemente con estructuras más ligeras reduciendo el costo del proyecto acá hay otra pregunta que me dicen ¿cuál es el tiro recomendado para el guarda OPGBW? este es un caso típico de una línea de distribución voy a abrir un ejemplo distinto por ejemplo acá tenemos un proyecto de una línea de subtransmisión donde estamos utilizando OPGBW esta es una línea de transmisión donde el conductor de fase este conductor de fase es un ACAR y el conductor de guarda es un OPGBW y aquí tenemos las hipótesis si podemos fijarnos hemos aplicado para el conductor de fase un esfuerzo inicial del 18% y para el conductor OPGBW hemos aplicado 14% un esfuerzo menor un esfuerzo menor en la fase de tendido ¿cuál es la idea en este caso? el OPGBW está en la parte superior de la estructura entonces si yo le aplico mayor tensión mayor esfuerzo un esfuerzo igual al conductor de fase voy a tener pues mayor carga mecánica en la punta y eso me va a obligar a tener requerir mayor carga para la estructura por lo tanto mi torre va a ser más robusta sin embargo hay que tener en cuenta que el OPGBW es un conductor distinto al conductor de fase y tiene un comportamiento mecánico distinto y lo que nos interesa aquí es que se cumpla con la protección o el apantallamiento hacia los conductores de fase y para eso trabajamos con esta condición que nosotros llamamos la relación de flechas la relación de flechas entonces usualmente la relación de flechas que debemos tomar en cuenta en un proyecto es que la flecha del conductor de guarda sea menor que la flecha del conductor de fase y usualmente ese valor debe ser máximo 90% o sea que la flecha del conductor de guarda sea máximo 90% de la flecha del conductor de fase o máximo si es menor está bien pero en general tendría que ser menor que uno pero usualmente en la práctica común se trabaja al máximo al 90% entonces lo que nosotros buscamos en este proyecto es garantizar de que en nuestro proyecto la flecha del cable de guarda esté por debajo del 90% de la flecha del cable de guarda entonces la idea es buscar un esfuerzo de tendido del cable de guarda de preferencia menor que el conductor de fase que nos asegure de que la flecha del cable de guarda sea menor que la flecha del conductor de fase en todo el recorrido esa es la idea para definir el esfuerzo detendido del conductor de guarda en general garantizando el apatallamiento y garantizando y procurando de que tenga el menor esfuerzo necesario para optimizar el costo de nuestra línea por efecto de cargas mecánicas sobre las estructuras en la parte alta de la torre y aquí hay una pregunta que me hace en el tema de las prestaciones de las estructuras de qué manera se maneja para mejorar el vano viento y vano peso bueno el vano viento y el vano peso que calculemos cuando calculamos las prestaciones van a depender directamente de las hipótesis aquí de las hipótesis que planteemos para el proyecto pues esto no lo podemos cambiar eso va a depender del lugar donde trabajamos el proyecto lo que nosotros podemos hacer es qué tipo de estructura es lo que necesitamos para que cumpla para que tengamos el vano viento y vano mínimo vano peso adecuados para nuestro cal para nuestro proyecto eso se calcula con el cambio usualmente entonces en muchos proyectos para un viento de 90 kilómetros por hora de repente tengo un vano viento máximo de 200 metros entonces si yo tengo una línea donde el terreno es plano en mi proyecto en mi proyecto no tengo opción de alcanzar vanos vientos mayores a 150 pues está suficiente de repente con un poste de 12 200 suficiente tener un máximo de vano viento calculado de 200 metros ahora si tengo un proyecto como esto donde perdón como este de aquí como este de acá donde yo puedo hacer vanos grandes o sea el terreno el terreno me permite hacer vanos grandes porque es muy variable entonces lo ideal sería que utilice estructuras de mayor capacidad digamos 12 300 de manera que para la condición ambiental que haya planteado me permita hacer vanos vientos grandes 300 metros o 400 metros entonces el vano viento que calcule va a depender de la hipótesis del proyecto y del tipo de material que esté planteando para el proyecto acá hay una pregunta que me hacen el tema de los amortiguadores bueno en realidad no hay un cálculo no hay un modelo de cálculo matemático que relacione y que sea conocido sobre cómo calcular la cantidad de amortiguadores que requiere un vano hay cálculos que cada fabricante plantea y que incluso algunos regalan un software para calcular el amortiguador que requieres pero ese cálculo vale para ese tipo de amortiguador para el software que ellos están dando y para su material pero en general en los proyectos podríamos utilizar amortiguadores pues de Scott Stokes Brights o podríamos utilizar amortiguadores tipo espiral entonces cada uno tiene un comportamiento distinto pero en general en los proyectos por experiencia y por práctica común ya se recomienda que debemos considerar amortiguadores para vanos mayores a 100 metros o 120 metros de todas maneras entonces usualmente lo que hacemos en el TLTCAT cuando hacemos un proyecto es hacer la distribución de amortiguadores aquí hay una opción para hacer distribución de amortiguadores donde se plantea una tabla de la cantidad de amortiguadores cuando estamos en la fase de proyecto por práctica común a partir de 100 metros ya se sugiere colocar un amortiguador de repente hasta 250 metros un amortiguador en cada lado y a partir de 250 de repente dos amortiguadores en cada lado del vano en cada lado por cada conductor sin embargo este es un valor digamos típico lo ideal es que cuando tengamos que hacer la construcción ya de la línea y cuando ya hayamos definido qué tipo de amortiguador vamos a aplicar y qué fabricante nos va a proveer solicitar a ellos de que nos hagan una prueba sin mirar a lo que hacemos con las torres de que nos hagan una evaluación de cuántos amortiguadores realmente sería necesario para su tipo de amortiguador o sea para el tipo de material que ellos utilizan y lo ideal es eso que ellos nos confirmen este criterio de distribución y con eso hagamos la distribución más adecuada usualmente en los proyectos lo que hacemos es definir cuál va a ser la distancia con respecto a los extremos y acá hay otra pregunta ¿cuál es el EDS para líneas construidas después de un año o más? acá hay dos cosas que hay que tomar en cuenta uno es el criterio del CRIP y otro el CRIP que se calcula algunos toman cuando hacen el planteamiento de la hipótesis de máxima fecha o sea cuando hacen el planteamiento de cada hipótesis de máxima fecha sin temperatura digamos 30 grados pero como va a haber deformación en el tiempo hay que considerar un equivalente térmico por efecto CRIP digamos 15 grados o 20 grados pues le sumamos eso y calculamos y asumimos 50 grados de temperatura para la fecha máxima de esa manera estamos simulando el efecto de la deformación del conductor en el tiempo en el tiempo digamos máximo hasta 50 grados pero como se calcula eso acá hay un cálculo hay un cálculo en el programa que dice simulación del cálculo del efecto CRIP que podríamos calcular para distintos conductores aquí por ejemplo hay un cálculo donde nos plantea de que para un año la deformación del conductor en este caso 95 equivale a una variación de temperatura de 12 grados aquí estaría el equivalente térmico 12 grados es como si hubiera una variación de 12 grados de temperatura la deformación del cable en realidad esa deformación usa deformación física del conductor es un aumento de longitud pero se simula como una variación por efecto térmico si hablamos de 4 años estamos hablando de 16 grados si hablamos de 10 grados de 10 años estamos hablando de 20 grados de variación como un equivalente térmico de 20 grados esto es una forma de simular cuánto es la variación de la deformación del cable en el tiempo y no usualmente simula esto como temperatura máxima en la fecha máxima pero cuando hablamos de EDS hablamos también de EDS final porque esto es un fácil de simular como una máxima flecha sin embargo si ustedes van aquí al programa aquí van a encontrar EDS inicial 16% y EDS final 15.38 entonces lo que está calculando el software es que yo hago el tendido al 16% pero en el tiempo el cable se va a deformar y el EDS final ya no va a ser 16% sino 15.38 eso puede suceder al cabo de un mes al cabo de un año o más tiempo depende de las condiciones ambientales entonces no es tan directa la respuesta de decir después de un año el EDS final va a ser 15% o 14% depende de las condiciones ambientales lo que hace el software lo que hace el software aquí es que cuando nosotros hemos definido las hipótesis estas hipótesis simula cuánto sería la deformación mecánica la deformación inelástica del conductor para cada una de las hipótesis asumiendo que ocurren todos en algún momento y el software hace la simulación para todos y determina el caso más crítico y entonces lo que me muestra aquí es el caso más crítico que ocurre para la hipótesis de máxima carga esta es la condición final por lo tanto la flecha que ustedes ven en el diseño del software está calculado para la condición de flecha final o sea después de la deformación del conductor en el tiempo y que toma en cuenta el software para ese cálculo toma en cuenta la curva de deformación del conductor con esto voy a terminar porque el tiempo nos ha corrido entonces la curva de deformación del conductor más o menos puede ser esta curva hay una curva de deformación por efecto del esfuerzo hay un porcentaje de deformación entonces la teoría indica de que cuando el conductor se deforma y se recupera no se recupera completamente entonces hay una recta hay un tramo de deformación inelástica por lo tanto si yo hice el tendido aquí a un esfuerzo de 18% cuando se recupere el conductor no se recupera completamente entonces aumenta la longitud del cable digamos si era 300 metros ahora es 301 y como hay mayor longitud aumenta la flecha y el conductor queda más suelo más flojo y cuál es la tensión en ese momento esa es la tensión o lo que llamamos EDS final o sea lo que estamos diciendo aquí 15.38% o el equivalente al 15.38% el tiro del tiro de ruptura del cable sería el EDS final el software hace el cálculo automáticamente de ese esfuerzo final en función a los parámetros ambientales que planteemos para el proyecto a ver acá la última pregunta que me dicen entonces el efecto Krip debe tomarse en cuenta con el valor de temperatura después de cierta cantidad de años bueno lo que hay que tener en cuenta es que hay dos formas de simular el diseño de una línea uno de ellos es asumiendo el efecto Krip como una variación por efecto de la temperatura o sea calculo la máxima deformación para 10 años lo que hemos mostrado aquí el cálculo del Krip cuando decía aquí cálculo para 10 años si digo para 95 es distinto estos 10 años no significa 10 años de tiempo cronológico son 10 años de tiempo acumulado durante el cual la línea está sometido a un esfuerzo GDS de cada día un esfuerzo normal de cada día entonces en cronológico puede representar 30 años o 40 años y experimentalmente ya se ha determinado que el máximo tiempo acumulado que se considera para los cálculos es 10 años entonces tiempo acumulado entonces yo calculo esto ingreso esto a la flecha máxima ingreso aquí a la hipótesis de flecha máxima 50 grados entonces ya no necesitaría calcular el EDS inicial el EDS final simplemente simulo la línea como si tuviera en el tiempo 50 grados de temperatura máxima entonces ese es un método el otro método es que yo considere la temperatura máxima calculada y luego tome en cuenta el EDS final que es calculado automáticamente por el software entonces la deformación en el tiempo entonces esa deformación en el tiempo lo calcula en función a los datos técnicos del conductor entonces si yo tengo los datos técnicos del conductor de deformación o sea esta curva de deformación estos son los coeficientes del polinomio de este polinomio de deformación que ya viene a las bases de datos si yo tengo esto el software calcula automáticamente la deformación en el tiempo entonces ya no sería necesario en realidad agregarle el equivalente térmico por efecto crío entonces son dos métodos en realidad que en la práctica se utilizan el método clásico es aumentar el equivalente térmico por efecto crío para el cual ya no necesitaría utilizar estas curvas cuando me dicen el efecto flameo entiendo que aquí la pregunta se refiere si es que hay acercamiento de conductores por efecto del viento entonces si hay acercamiento por efecto del viento puede producirse una suerte de inducción entrefases entiendo que se refiere a eso o o es el tema del efecto corona no tengo bien claro pero en todo caso el tema del acercamiento a medio del software lo calcula también durante el diseño hay un depende también de las flechas que se tenga o sea depende de las condiciones que se han planteado y del cálculo mecánico del conductor que se esté desarrollando en general el software tiene aquí una opción para hacer un cálculo mecánico de conductores entonces es una simulación del comportamiento mecánico del conductor para distintos vanos y uno si quiere puede hacer ese cálculo y luego presentar una curva de gráfico donde puede ver cuál es la tendencia de los esfuerzos del conductor para distintos vanos usualmente eso se hace cuando vamos a empezar nuestro diseño pero esto se usaba mucho antes cuando teníamos que usar plantillas entonces calculamos el cálculo mecánico y hacemos plantillas para valores típicos de esfuerzo mecánico según el vano pero actualmente este cálculo ya es referencial el software hace el cálculo exacto para cada vano de acuerdo a la posición de cada estructura y que recalcula automáticamente entonces el cálculo que muestra el software no está relacionado directamente con este cálculo que se haga aquí sino más bien calcula directamente para cada vano o para cada tramo de vanos de acuerdo al vano y desnivel real del proyecto entonces en este caso el programa es el cálculo exacto de acuerdo al perfil topográfico no sé si tenemos alguna pregunta más en realidad el tiempo es enemigo tenemos una hora nada más y ya se nos ha ido me gustaría tener alguna pregunta más en todo caso este video que es esta presentación lo estamos grabando y lo vamos a publicar también en las redes sociales seguramente les va a avisar donde se está publicando si ustedes quieren revisarlo o volver a escuchar las ideas que hemos planteado las respuestas que hemos desarrollado a las consultas que nos han enviado aquí hay una pregunta final que me dicen en algunas normas no está definida la velocidad del viento esta se podría calcular como estadísticas de las entidades oficiales si eso es cierto hay zonas donde no está planteado y las normas técnicas incluso en el Perú el código nacional suministro 2011 dice si no tienen datos confiables hay que utilizar datos de alguna entidad que tenga información estadística confiable entonces eso se hace no podemos buscar datos del cenami de los servicios nacionales de meteorología que son los que usualmente tienen esa información y esa información es válida ellos nos pueden proveer esa data o si hacemos proyectos privados digamos para empresas mineras las empresas mineras que están asentadas varios años en esa zona usualmente tienen mediciones de condiciones ambientales y también podrían proveernos si esa información es válida hay otra pregunta de Luis que dice para los esfuerzos mecánicos y apoyos ¿tienen algún archivo de Excel que nos puedan ayudar con eso? bueno acá hay normalmente teníamos un archivo Excel que hacía un cálculo para unos casos particulares para calcular las prestaciones por los esfuerzos mecánicos entonces aquí en el programa en el DLTCat hay una opción también de cálculo mecánico para verificar el comportamiento mecánico de las conductores aquí ustedes pueden ver la condición en la que está operando cada estructura si está cumpliendo no los factores de seguridad planteados de acuerdo a su normativa entonces esos factores de seguridad van a depender de la normativa que estén empleando 2, 2.5 para Colombia 2 en Perú si hablamos del código nacional suministro 2011 en el caso del PURU hay que trabajar con factores de sobrecarga y recalculamos con factores de sobrecarga y va verificando entonces es un resultado como reporte pero si quiero calcular las prestaciones detalladas por tipo de estructura para distintas condiciones entonces ahí hay que usar el Cambridge el Cambridge es un software que está orientado específicamente a cálculo mecánico de estructuras que le permite hacer un análisis detallado para cualquier condición con todas las variaciones que quiera hacer para todo tipo de estructuras acá me dicen cómo puedo hacer para probar el software full bueno yo creo que eso le puede enviar Jenny la que está moderando este evento bueno tiene sus datos le pueden ahí está seguramente viendo esto Daniel Anguiría le está preguntando y le voy a pedir a ella que se contacte para ver cómo pueden hacer coordinar para que le den una versión de prueba del software y puedan ver estas opciones eso lo puede ver Jenny que sería la respuesta a Daniel bueno hay alguna versión de prueba del Camrel no tenemos ahorita una versión de prueba pero vamos a publicar hoy voy a vamos a ver la forma de publicar un demo que sea de prueba del Camrel pero en todo caso igual que la respuesta Daniel yo diría si pueden contactarse con Jenny y ya les puede facilitar seguramente alguna versión de prueba por un día dos días o tres días si es que hay interés de utilizar eso usualmente hacemos pero ella puede ser los modos posibles creo yo de darle las facilidades para que pueda contactarse y le puedan facilitar alguna versión de prueba ya sea del Camrel o del DT donde pueden combinar pues el cálculo mecánico de estructuras y el cálculo mecánico de conductores bueno por mi parte yo creo que ya el tiempo nos ha ganado no yo creo que el cálculo no 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 no